Y gracias por continuar con nosotros y vamos directamente al tema de aprofundidad. Una temática que en realidad nos vemos involucrados muchas personas, muchas familias. Por lo tanto, le pido que ponga atención. Recordemos, la violencia sexual es un problema grave que además de afectar directamente a las víctimas, se pasa llevando a los familiares. Superar el dolor y seguir adelante no es fácil para ninguno. Estadísticas oficiales indican que entre enero y junio de 2022 hubo casi 3.000 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas en nuestro país. Hemos preparado una nota y se la presentamos a continuación. Me encantaría que ella volviera a ser la misma niña que era antes, que me lo dañaran de esta manera. Es un calvario el que vive esta madre desde finales del 2022, cuando un alumno de grados superiores del mismo centro escolar donde estudiaba su hija abusó de ella, siendo tan solo una niña de 11 años. A mi niña no me la regresaron, no es la misma niña, porque abusaron sexualmente de ella. Ella sufre de crisis de ansiedad, se deprime bien fácilmente. Cuando por fin la encontramos, la muchacha que venía con ella salió corriendo. Desde el primer día del hecho, la madre acudió a la Policía Nacional Civil, donde inició todo el proceso. Al día siguiente de la denuncia, Medicina Forense realizó el protocolo y posteriormente fue referida a un hospital para todo un tratamiento, el cual duró 10 días. La víctima presentó un cuadro de salud crítico como baja presión, deshidratación y desnutrición. Todos los días le ruego a Dios que pueda andar con el paradero de todos los responsables para que no sigan haciéndole daño a las niñas y también porque no quiero que vayan a validar su amenaza de hacerle daño a mi otro hijo. Y es que según el informe de hechos de violencia contra las mujeres del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en los primeros seis meses del 2022 registraron 3.299 hechos de violencia sexual. De esos, 2.997 corresponde a mujeres. Es decir, que cada una hora y 20 minutos una mujer o niña fue víctima de este tipo de abuso. Los datos revelan 499 casos al mes. El informe también arrojó que al menos 1.532 agresiones se registraron en domicilio particular, 728 en espacios abiertos, 174 en otros establecimientos, al menos 80 en escuelas. Los involucrados son tres alumnos de dicho centro escolar. Está involucrado el que abuso de mi hija, un amigo más de él y una amiga de ellos. Conversamos con la psicóloga Idalia Cabeza sobre el abordaje en temas sensibles como estos, conocer el alcance de los daños tanto para la víctima como a sus familiares, y sobre qué hacer para enfrentar este tipo de casos. Puede haber mucho sentimiento de culpa de ambos, es decir, tanto de la víctima como también de los familiares que la cuidaban, de cómo esa situación se dio, que si hubiera estado, si hubiera sabido. Entonces puede haber sentimiento de culpa, pueden haber síntomas depresivos, mucha ansiedad, mucho temor también. Entre las consecuencias tras ser víctima de violencia sexual están trastorno por estrés postraumático, los trastornos alimentarios hasta la ansiedad y la depresión. Incluso impactos físicos puede incluir lesiones personales. Pero, ¿cómo ayudar a las víctimas? Uno es escuchándola, validando sus emociones, entendiéndola, dándole el apoyo que necesita, diciéndole que estamos ahí, que lo vamos a enfrentar juntos. Pero si cuenta con los apoyos necesarios, con el tratamiento necesario, esta situación puede superarse. Entre los datos más alarmantes están 915 casos fueron en contra de niñas de entre 10 y 14 años, y otros 949 contra adolescentes entre los 15 a 19 años. Hay otro registro de 178 en niñas entre los 5 y 9 años de edad, y 81 casos de 0 y 5 años. Para Tele 2, Lidia Magaña. Hablamos también con un abogado sobre qué recomienda hacer ante esos casos y cómo es la aplicación de la justicia en nuestro país. De entrada tenemos la opción de presentarnos ante la Policía Nacional Civil a interponer una denuncia. Podemos ir ante la Fiscalía General de la República, más cercana directamente. Así también pueden contratarnos como abogados para efectos de que nosotros le representemos, presentemos la denuncia ante la Fiscalía y continuemos el trámite conjuntamente con la investigación fiscal. En principio, usted como víctima le va a creer al 100% lo que manifieste. ¿Qué significa eso? Que no tiene que esperar a recabar pruebas para hacer la denuncia. Y lo más importante, el apoyo de la familia. No criticar, no juzgar, no señalar a la persona que ha sido víctima de este caso, de este abuso. Por favor, el amor sin duda va a ayudar. La unión en la familia sin duda va a contribuir de forma maravillosa.